Mirá, el galán VIP. Mirá, mirá, mirá lo que es eso. Es muy tos, es muy tos. Escuchen bien los diálogos, ¿eh? ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo en orden? Gracias por invitarme, ¿eh? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo. Qué linda, ¿eh? ¿Qué te reís? No, me río lo pescado que es. Gracias por el cumplido, caballero. No, en serio. Tirale con esa cámara ahí nomás y mirá esa cámara vos solo. Señores, arranca el programa. Hola, mis carnales, hola, Argentina, hola, toda Latinoamérica. Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa buenísimo. ¿Y saben por qué? Porque estoy con un bombón. El señor José María Listorti. Pensé que me vas a presentar a mí. Esperá, no, viene el bombón primero. El bombón de menta, bombón por lo dulce y menta por lo fuerte. Qué grande, qué alegría. ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien, muy contento. Muy contento de estar con vos y bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarla bien. Pero, por favor, ¿qué se siente ser el hombre más codiciado de video? ¿Quién le dijo? ¿Desde cuándo? Eso, no me entereza. No, vimos. Marcelo siempre te carga. No, pero me carga, no, no, no. Por ahí dando vueltas. No, yo soy tímido, me cuesta conquistar mujeres. ¿Tímido? Mucho, sí, sí, sí. ¿Qué cosas te dan vergüenza, por ejemplo, hacer? Levantar a una chica, me da mucha vergüenza. No, no, no puedo, no lo sé hacer. No, 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 no lo sé hacer, no me sale. Perdón, estamos... En el corte. Porque es pregunto... Trajiste, vas a buscar auto, no trajimos la... ¿De qué? ¿Vas a buscar? Es que se quedaron, petadoso. No, 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 se olvidó el señor, para algo es el... Para algo es mi asistente. El asistente. Están muy bien. Mirá, escuchá. Escuchá. ¿Pero estás haciendo algo? ¿Estás haciendo gimnasio? Sí. Estaba sacando. ¿Tú? Ah, sí, estás llevando. Marcelo lo había siempre en el gimnasio. Mirá, mirá, José Manuel. Pero estás más... Más... Las piernas, ¿eh? ¿O no? No sé. Pero en serio te pregunto. Te pregunto porque... No me voy a sentir vivir. Hace mucho que no te veía, no puede ser, porque tenés un cambio, pero... Rotundo, estás como más... Ah, va a la boca, no tanto. Vino. No, pero sí, estás linda. Dime por el pato. A usted, señorita. Mirá, mirá, viene con... Muchas gracias. Léalo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice... Ni doce rosas opacarían la más linda flor de este día. ¡Qué grasa es! ¡Qué grasa es! ¡Qué grasa es! Muchas gracias. Mirá, está el otro esperando con los regalos atrás. Mirá, no larga. No sé. Mirá, tenés para acá. Siguen, siguen los regalos. ¿Qué dice? Para que sigas endulzando día por día, noche por noche. Bueno, noche por noche, de capaz puedo ir a tortuga. Sigue atrás el otro. Ah, no sé, yo quisiera. No, pues no sé cómo lo comes, si de día o de noche, no sé cómo... Claro, ¿lo puedo abrir? Obvio. Ay, qué momento, señor. Señor. Ah, güey. Esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En serio, te digo, pero te lo voy a pedir, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es? Acá no te puedo decir, gracias. ¿Por qué no? No, bueno, todavía, boludo. Yo te conozco, boludo, para que me regales esto. ¿Quién lo regaló? No, pero... Es justa. ¿Por qué? ¿Pero se lo viste de qué es? Sí. No, si no, no viste lo que es. ¿Qué es? Teníme. ¿No viste lo que es? No, 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 no. ¿Qué es? Sí, bolanca, todo bien. Dije, no. Por eso, es la cámara que nos vamos a decir a toda la gente de mi canal, lo que me trae José María del programa. No, no, no. Yo le dije, ¿qué le llevo? Bombones, no sabía. Entonces dije, bueno, le llevo todo. Los colores. Bombones, flores y tranquila, ¿eh? No, no. Te puse mal. No, yo no era mi intención, dale. Estamos probando, chicos. Dale. Ya está nerviosa. Claro que no. Bueno, José, ¿hay algo de video match en lo cual no? Perdón, muy lindo el snowboard que vimos recién, ¿eh? Benísimo el deporte. Me encantó lo del snowboard. ¿Sos de hacer deporte? Poco, poco, poco. Escuchá lo que dice. Estoy corriendo ahora. Muy bien. Sí, 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 vamos con un grupo después del programa. ¿Después del programa? Aquí Marcelo un poquito la voz de hacer deporte. Sí, sí, después del programa tenemos una reunión, una hora y media después del programa y después del programa salimos a correr. Ahora seguimos hablando en un ratito más con vos, pero ahora nos vamos a Nara y a la fiesta de Arde Troya. Espera, en el corte. ¿El calor? El calor. Sí, sí se puede colorar a vos, pecado. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué perfume tenés? ¿Qué perfume? No me digas, no me digas, espera. Escuchá, el perfume. ¿Qué perfume? Espera, para, no me digas, ¿eh? Escuchá los perfumes. Aguadicio. Aguadicio. No, no uso perfumes, uso colonia de bebé. Esperá, sí, colonia de bebé, dale. A ver. Es colonia de pera. Felatio de quenso. Felatio de quenso. Felatio de quenso. Felatio de quenso. Felatio de quenso, uso colonia de peras o perfume de bebé. ¿De qué marca es? ¿Eh? ¿De qué marca es? De perfume de bebé, colonia de pera. ¿Pero qué, tiene una marca? Sí. ¿Qué marca es? De afuera, de una marca afuera, de Victoria Ciclet. Ah, Victoria Ciclet, de ropa interior. Sí. Y bueno, ¿verdad que te gusta entonces la ropa interior? No, bueno. Me encanta, así que Victoria Ciclet, peras. Está bueno, ¿eh? Se va acercando. ¿De toda la vida? Bueno, seguimos, Paul. Señores. Bueno, ¿sufriste alguna vez por una mujer? Todo el tiempo sufrí por mujeres. Sí, pero por amor. ¿Por amor? Es más, en este momento estoy sufriendo. ¿Por qué? Por una mujer. ¿Sí? ¿Que te dejó abandonada, así, tu alguna novia? No, me cuesta entrar en ella. Por eso me hace sufrir. Qué gracia. Escuchá. Al corte. Cortá, 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 un segundito, disculpá. ¿Pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? Y me lo más que no te pregunto, ¿qué tipo de mujer te atonea? Porque si no me vas a decir con qué boludo es. No. Pero, pero, de verdad. Pero escuchame una cosa. Me gusta ella. Escuchame, me está haciendo sufrir. ¿Qué? Perdón, perdón. ¿Está mal que me guste vos? ¿Está mal? No, boludo. Pero yo tenés una nota para el programa, todo bien. Ah, no, bueno, está bien, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Bueno. Esperá, te hago una pregunta. ¿Te das cuenta los ojos que tenés que me llen? No, no, no. ¿Qué que te digo? Bueno, vale. Vale, vale. ¿Viste que se saca la producción que trajiste en Tate? Sí, bueno, no, en realidad, una marca nueva, un diseñador, que se llama Ova Ortiz, Osvaldo Ortiz, está sacando unas nuevas marcas de ropa, mirá qué linda la ropa que tiene. Y, bueno, soy uno de sus modelos. Está Matías Santogliani, está, no me acuerdo cuánto chico, y estoy yo también haciendo la imagen. Y, bueno, tenemos justamente el spot de lanzamiento. ¿Qué? El spot de lanzamiento. Ah, dale. Vamos a ver entonces el Tate. Ova Ortiz, mirá, 2004. Mirá, mirá la colección. No, no, una mentira. Mirá que bajar un poco de la panza. Estás con las chapas cambiadísimas. Sí, me cambiaron el look. Mirá. Tengo gel. El final, el final, mirá. Ova Ortiz, mirá. ¿Soy yo? Sí, coja. Bueno, sé yo. Lo importante es destacar que es un empresario argentino, que es Ova Ortiz, Osvaldo. Que, bueno, él antes se dedicaba a otra cosa. Trabajaba en la parte gerencial de McDonald's y, bueno, tuvo la oportunidad de poner a hacer esta cosa. Además, es el que diseñaba los trajes de McDonald's. ¿En serio? Sí, el que hizo todos los mamelucos y los gorritos. Perdóname. No, todo bien. Lo que pasa es que no me vengo, me estoy tocando. Más que no tengo confianza, me vengo con un conjunto de ropa interior, moruda. Pero eso es el precio de pagar, que estás soltera. Sí, por favor. Y el boludo de pie sabe que no está con Willy, que no está solita. Pero venite con unas flores, con los bombones de agradecimiento. ¿Todo bien? Pase. Con un conjunto de ropa interior, le voy a pagar. Sí, me va a dar, me va a dar, si yo no me van con las personas que me estén tocando, me van con masquito, ¿no? Así que me estoy... Bueno, corte y seguimos con... Si hay otra cara. Bueno, ¿cuándo podemos hacer esto? No, todo bien, pero no. ¿Pero qué pasa? Porque la podemos pasar muy mal. No, 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 pero no está bien. Por eso, todo bien, porque está todo bien. Porque yo también me doy cuenta de las cosas. Yo sé que... Yo sé que tenés unos ojos muy sinceros, no, no. Yo sé que hay una mirada un poco especial hacia mí. ¿Hacia mí? No, tengo mirada especial de buena onda porque tengo buena onda con vos. No, pero por algo es. O mirás así, a todos los mirás de la misma forma. No. Me mirás de una forma especial, ¿no es? No, no. ¿No les preguntan a Paul si tengo que hacer algo más o no, sí? ¿Por favor? Yo todavía no sé por dónde entrar. Sí, lo llamás a Paul para ver si tengo que hacer algún cierre de nota o algo. Escuchame una cosa, Sol. A ver. Yo ya no sé por dónde entrar. Te traigo un regalo. Te dibujo. Que soy simpático. ¿Qué quieres hacer? No te invito a salir, no me aceptás. No, bueno, pero nada. Está todo bien, pero nada. Bueno, lo hacemos más fácil. A ver. Más malos papeles. No, no, no. Es así. ¿Ves? O sea, te estás confundiendo mal. Bueno, hagamos dos preguntas, olvídate. ¿Cuánto? ¿Eh? No, no, vos me estás recorriendo. Te juro que estoy para mandarte a la mierda, boludo. ¿Por qué? Bueno, no. ¿Cuánto me cobrás? ¿En serio? No, no, no. Escuchá. No, no, ya está, basta. ¿Terminamos ya? ¿Perdón? Es que ya me está diciendo, todo bien, boludo. Ya me está diciendo cualquier cosa, Gustavo. Gustavo, ¿no es tu nombre? Todo bien, viste, pero me parece que ya se está yendo a la falta de respeto de una manera... ¿Por qué? ...demasiado importante. ¿En serio? Escuchá. ¿Cuántos mangos extra? ¿Cuántos? Me decían que dejame joder, boludo, please. Porque se está confundiendo, no te doy ni idea de nada, boludo. Porque no tienes idea de nada, man. No tienes idea de nada. ¿Tres gambas? ¿Cuatro gambas? ¿En serio? No me jodiste, boludo. ¿Qué ya te dice? Bueno, ya no sé, te digo la verdad, no sé qué decir. Te ofrecí salir, te ofrezco regalos, te ofrezco plata. No, no sé ya. ¿Cinco gambas? ¿Cinco gambas? Una luca es mucho. ¡Una luca es mucho! Después me pasé una falta de respeto de estar antes. ¿Por qué? Pero si en el ambiente esto es así, o... Disculpame, en el ambiente es que te manejas vos. ¿Eso es lo que te manejas vos? No, chiquito, no todas las personas son así, ¿eh? Entonces es todo bien, ¿no? Yo estoy acá, te tengo que terminar la nota y la voy a terminar. Todo lo que quiera, gracias por venir, pero me pasó un horror lo que estás diciendo. No sé con qué gente estás acostumbrado a tratar vos. A ver. El silencio. Escuchá lo que va a decir, ¿eh? Escuchá. Una luca dos. ¡Una luca dos! Bueno, está bien. Por gente como vos, por gente como vos, después nosotras quedamos todas en la volteada. Bueno, de esto estoy hablando, justamente. De esto estoy hablando. No puedo entenderlo, la verdad no puedo entenderlo que te haces enojado. No te digo la verdad. Bueno, no te pongas así tampoco. Yo no tendría que haber venido. Fuera de joda. No tendría que haber venido. Y encima, después de 10 años, otra vez, otra vez y otra vez. Hace 10 años que digo lo mismo. Hace 10 años que digo lo mismo. Esto es una joda para video match, mi amor. Ay, mentira. Me estás jodiendo, te lo juro. No te podía regalar esa porquería y ofrecerte guita. Pero yo no sabía cómo me... Señora, señorita, perdón. Mándenle un saludo a Marcelo con la tanga. Ahí está. Díganle lo que quieras y te pido mis favores. Marcelo, para la tanguita van a tener que esperar. Para que eres guacho, no eres guacho. Tener el gimnasio, buena onda, buena onda y tenía que entrar. Ay, qué malo que... Un aplauso para soles, sí señores. ¡Gracias, señores!